¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el Tlacoche Vagabundo el día de hoy con el artista Víctor. Ya te iba cambiando. Yuka. Yuka. Mejor que nos lo comentara al respecto. ¿Nos puedes decir de dónde es tu origen? ¿Dónde realizas los murales? ¿Cómo nace este arte? Y lo que nos quieras contar al respecto. Ok, yo soy Yuka. Mi nombre es Víctor, pero así fue uno de mis trabajos como Yuka. Bueno, llevo haciendo graffiti desde hace 25 años, pero toda mi vida he pintado, dibujado, coloreado, hecho arte en las paredes y en los muros. Pero así como en graffiti, llevo 25 años desde la primera vez que agarré un aerosol. Soy de aquí, de la Ciudad de México. Vivo al sur de la ciudad. Y aunque nací en Azcapotzalco, pero bueno, toda mi vida he vivido al sur de la ciudad, en Coyoacán. Y pues nada, a eso nos dedicamos totalmente. Empezamos haciendo graffiti legal, haciendo graffiti rayando las paredes ilegalmente, haciendo firmas, bombas y después piezas. Hasta después evolucionar a lo que es más el arte mural o el graffiti mural. Que es lo que más nos late, lo que nos deja. Ya tenemos aproximadamente unos 18, 20 años viviendo totalmente del graffiti. Pintamos donde nos inviten y pues como regular en colonias, en colonias donde nos den chance. Porque la gente que pues tiene dinero, los más frescas, los de barro, los de billete, pues casi no les late este pedo. Ahorita se están abiertas muchas, muchas ventanas para lo que es el arte urbano y para el graffiti. Hay muchos espacios, apenas, apenas empiezan a aparecer los espacios para la banda, para los nuevos artistas. Se empiezan a abrir muchos espacios de arte urbano donde se pueden expresar sus trabajos como este que acabamos de hacer. Y que me parece súper chido, porque algo que empezó como algo mal visto, algo ilegal. Ahorita las alcaldías, las delegaciones, la gente, nos ve como algo padre. Y te invitan a pintar a sus casas, a los museos, a las fachadas de sus casas. Entonces está súper chido este tipo de oportunidades que nos dan y los espacios que nos brindan. Y pues nada, feliz de hacerlo y feliz de vivir de esto del graffiti. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el Deportivo Leandro Valle, en la alcaldía de Estacalco. El joven acaba de realizar un mural. Si ustedes gustan, pueden venir aquí y preguntar por él para que lo puedan ver, ver un poco de su trabajo. El policía que se encuentra aquí, el día de hoy nos comenta que realizaste un mural hace 15 años por Pantitlán. Que ya tienes un trabajo arduo. Entonces me gustaría que nos dijeras tal vez dónde podemos ver un poco tu trabajo y tus redes sociales, por favor. Por los trabajos hay muchos. Aquí en Pantitlán tengo varios murales deportivos. No recuerdo los nombres. Pero aquí en Pantitlán hemos hecho arduos bastantes. En ESA, en Estacalco, en Coyoacán. Muy pocos, pero allá casi no dan chance. En Milpalta también hemos hecho muchos trabajos. Con las alcaldías de ahí hemos trabajado mucho. Y con Álvaro Obregón también hemos trabajado. Son demasiados, demasiados murales, demasiados trabajos. Pero las pueden ver en las redes sociales, en Facebook. Estoy como Yucabst. Y en Instagram como Yucarte77. Ahí nos pueden buscar. Ahí están todas nuestras chamas, nuestros mejores trabajos. Y pues nada, cuando quieran algo, si gustan algo, pues ahí nos pueden contactar. Y ahí estamos para poderles atender. Muchísimas gracias. Pues posteriormente vamos a seguir viendo tu trabajo. Y pues te agradezco mucho poder contemplar. Lo vimos muy de cerca, no desde sus inicios. Pero es importante que ustedes sigan apoyando a él como artista. Que lo sigan en redes sociales, que lo recomienden. Y si ustedes saben de algún mural, donde tal vez hasta pueda haber un ingreso. Porque saben, finalmente el artista no vive nada más del arte. Entonces les agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y aquí estamos. Saludos.